¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos, bienvenidas al King número 126, llegando ya al tono solar dentro de la onda encantada del espejo y bueno, pues estamos en un día enlazador de mundos, solar blanco, Kimi. Bueno, pues ya hemos hablado de Kimi en ocasiones anteriores, pero ¿qué les puedo decir el día de hoy con el tono solar? Recordemos que el tono solar es el tono de la pulsación, es el día de hoy nos preguntamos ¿cómo pulso o cómo me impulso para poder alcanzar mi propósito? Pero recordando nuevamente que estamos esta tercera trabajando, el poder encontrarnos o reconocernos o conocernos a nosotros mismos. Hoy llega Kimi que nos invita a morir, nos invita a liberarnos, a soltar esas patrones de comportamiento, esas formas de comportamiento, esas pensamientos limitantes de carencia y no nada más de carencia económica o material. El día de hoy es para que abras tu mente y te des nuevas oportunidades a creer que no eres lo que siempre has creído, porque a veces nos autoflagelamos o nos castigamos en el sentido de que dices, no, yo no puedo, yo no sé, nunca he sido bueno para esto. Entonces hoy di, why not y por qué no, inténtalo. Hoy es un día para intentar cosas nuevas. La manera de conocer tu verdad, la manera de encontrar quién verdaderamente eres, que es el trabajo que estamos buscando, es justamente darte nuevas oportunidades, explorarte. Entonces el día de hoy es un día para que mueras y bueno, para que renazcas a una nueva forma de vida, dice el mensaje del día de hoy. La rendición es lo opuesto a la renuncia. Perdonarse y perdonar ayuda a liberar y a rendirse a recibir algo nuevo. Tampoco conviene liberar indiscriminadamente. Pregúntate por qué se está yendo y qué viene en su lugar. El día de hoy trabaja en soltar todo aquello que te está afectando. Conviértete en un maestro, en una maestra y en un ejemplo para las personas con quienes te relacionas. Entonces, hoy es un día excelente para dejar atrás todo lo que ya no nos sirve y empezar con una nueva vida. Así es que el día de hoy, pues borrón y cuenta nueva, ¿no? Es un buen día para perdonar, pero fíjate que muchas veces somos buenos para perdonar a los demás, para trabajar nuestras relaciones y olvidar incluso lo que nos hacen. Pero el día de hoy en especial es un día para que te perdones a ti misma y a ti mismo. Y más allá de perdonarte, a veces es complicado comprender cómo perdonar, cómo trabajar el perdón. Yo creo que parte del perdón viene de la aceptación y la gratitud. Entonces, hoy es un día para aceptar. Las cosas son como son, no como te gustaría que fueran. Las cosas son como son. Tú decides si estar enojada o enojado, rezongando, triste, deprimido, frustrada por lo que estás viviendo o lo aceptas, lo abrazas y lo agradeces. Aprendes a observar o no aprendes. Simple y sencillamente trata de observar lo que estás viviendo con una vida, una forma, una visión diferente o nueva. ¿Qué oportunidades te está trayendo el proceso por el que estás pasando? ¿Qué bendiciones te está dejando? Les cuento que, por ejemplo, hace unos días estuvo mi mamá de visita por aquí conmigo como dos o tres semanas porque ella estuvo en un proceso de sanación de cáncer. Le estuvieron poniendo quimioterapias. Después de sus quimioterapias, vino y me visitó. Y bueno, de no ser por esta enfermedad que ella padeció, no hubiéramos descubierto muchísimas cosas. Muchas amigas de ella que le ofrecieron ayuda y que estuvieron pendientes de ella. Pues ella se abrió a la medicina alternativa, me vino a acompañar, me vino a visitar. Cosa que no hubiera sucedido de no ser por esta enfermedad. Y se abrió a recibir medicina de nuestros abuelos, como el cambo, entre otras cosas. Entonces, siempre, siempre los desafíos, los procesos intensos vienen a mostrarnos luz. Siempre vienen a cambiarnos nuestras formas de ver las cosas. Entonces, si tú estás pasando por algún momento desafiante en tu vida, llámese económico, enfermedad, deja de estar estancada o estancado en el sufrimiento y en el dolor. Y observa eso como una forma diferente. Busca el aprendizaje, las cosas que puedes agradecer. Y por supuesto, ten una visión de hacia dónde vas para que poco a poco vayas saliendo de ahí. Porque muchas veces no salimos de donde estamos porque simple y sencillamente no queremos. Digo que quiero, pero no hago nada por moverme de donde estoy. Entonces, les recuerdo una frase que les he comentado muchas veces. Dios va a hacer por ti todo aquello que tú no puedes hacer por ti. Dios hará por ti aquello que no está en tus manos, aquello que tú no puedes hacer por ti. Pero Dios no hará por ti aquello que tú puedes hacer por ti. Entonces, las cosas que tú sabes que son tu responsabilidad, no se las dejes a Dios ni al universo esperando que cambie la situación. Hay cosas que te corresponden a ti, así es que toma las riendas de tu vida en tus manos. Y inténtalo. El día de hoy di, ¿y por qué no? Date nuevas oportunidades, cambia la forma de ver las cosas, abre tu mente, muere a lo que siempre ha sido. Libérate ya. Libérate de lo que tengas que liberar. Y también pregúntate realmente si estás en un proceso de liberación de algo. ¿Realmente quiero hacer esto? ¿Realmente debería liberarme de esto? Porque como decía el texto que les leí, muchas veces queremos liberarnos de cosas que no necesariamente necesitamos soltar. Y las cosas que sabes que tienes que soltar son a las que estás aferrada o aferrado. Entonces, zapatero a tus zapatos. El día de hoy es un día solar. Los días solares simple y sencillamente son para pulsar, para intencionar, para ir con un poquito más de fuerza, como agarrar un segundo respiro para alcanzar nuestro propósito. Todos los tonos que están en las esquinas de la onda encantada, como lo es el magnético, el entonado, el solar y el cósmico son tonos de pulsación o de impulsación. Si recuerdan, en el tono 5 lo veíamos con el viento entonado. Nos empoderábamos para comenzar a trabajar en el proyecto físico. A partir del 9 volvemos a empoderarnos, volvemos a pulsar. Es como un segundo latido del corazón. Primero es el magnético, pum, avienta el propósito. Y luego viene el entonado, pum, vuelve a latir el corazón. Y nos impulsa hacia el proyecto físico. Y luego viene el solar, pum, vuelve a impulsar. Pero ahora hacia arriba empieza a ascender la energía hacia la trascendencia para llegar al tono cósmico. Y en el cósmico vuelve a pulsar para regresar al tono magnético con una conciencia diferente. Bueno, pues espero haber sido congruente y que les haya gustado el mensaje del día de hoy. Gracias por haberme escuchado. Les mando un abrazo bien grande. Mucha luz y bendiciones a sus vidas. Me sigo poniendo a sus órdenes. Y recuerden que pueden seguir explorando aquí en mi canal otro tipo de videos que no necesariamente están relacionados con el sol. Mucha luz, muchas bendiciones. In la catch.